El talento colombiano llegó al Poli, en esta oportunidad el Poli Music Fest contó con 5 bandas de diferentes géneros musicales que hicieron vibrar al público, esto fue posible gracias a los estudiantes de énfasis de Televisión 4 y a los estudiantes de énfasis de Sonido 3, quiero que ustedes miren un resumen de lo que fue este gran festival. El talento criminal, no es un camino más que la violencia en la calle, no es tanto criminal. Hola gente del Poli, nosotros somos TRIMENASH, estuvimos por aquí visitándolos, nos encantó este evento. Que nota la universidad, que nota la gente que estudia acá. Nosotros somos Movimiento Telúrico, muy agradecidos con todos ustedes y con la universidad por habernos brindado este espacio en el Poli Fest. El suelo de hombre nacer, este es el suelo que ahora existe, conscientemente el cielo que se nubla. En Colombia, en Colombia, en Colombia no se vende, en Colombia, en Colombia no se vende, en Colombia, en Colombia no se vende, cosa que la gente no entiende.